Pero la banda de un grata vive lo que pocos son Tiene el espirazo y eso vive su ciclón La justicia nos condena, esto no se aguanta más Salor es ofendido y la paz de amor que canje para mí Es cual es eso, hay por favor Llevo la banda de un grata vive lo que pocos son Tiene el espirazo y eso vive su ciclón La justicia nos condena, esto no se aguanta más Salor es ofendido y la paz de amor que canje para mí Es cual es eso, hay por favor Llevo la banda de un grata vive lo que pocos son El radiólogo Ángel Sánchez da la orden Se la toca a Gallego González Ya están jugando San Lorenzo y Huracán Primer San Lorenzo y Huracán que dirige Sánchez Escudero, llegando primero Giuntini Pineda, aparece Carlos Neto Galeto, el conde para Arevalo Ahora Ruggeri, la viene a buscar Paulo Ruggeri que va a cambiar para Escudero Montserrat, Escudero, lo persigue Norberto Fernández El enganche de Escudero, el toque para Fernández Ya está en la derecha esperando a Biagio Encari, se viene Montserrat Neto, lo busca Biagio que está habilitado al área Val Gallego González Está esperando también Paulo Silas Teresa Teresa Y si iba al arco que pasaba Ha vio de buscar el centro Teresa Cancelarich Que saque de arco para Huracán Cancelarich Recuperado después del planchazo de Bennett La semana pasada Galeto Aparece Paulo Silas Al área a esperar Val Gallego González Está llegando también Biagio Lo está encarando al Pipi Batimos Pasa Manu Sovic Manu Sovic Biagio Gol 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 Y San Lorenzo Gol La hicieron entre Pablo Silas y Manu Sovic Apareció el Papa Y San Lorenzo Que le está ganando a Huracán En el arranque del partido 1 a 0 Ahí está el pase de Silas Buscando la proyección de Manu Sovic El centro Con mucha precisión Para que Biagio ponga la pelota En el palo izquierdo de Cancelarich Que nada puede hacer Para evitar la caída de su arco Paz Fernández Paz Lo busca Guerra Llega primero Escudero Insiste Guerra Escudero Guerra Resolvió bien Rolando Escudero Había infracción Que cometía Hugo Romeo Guerra Por eso el tiro libre Para el equipo del Bambino Hablame de Huracán Y Huracán está parado En la mitad de la cancha Con cuatro volantes Sequendulain por la derecha Marini en el medio Fernández Norberto Fernández Por la izquierda Y de enganche Está Walter Paz Tratando de asociarse Con Pelletti Y también con Guerra El pipi bátimo Se la deja Al uruguayo Pelletti Que reaparece hoy Walter Paz Que la pierde Le quedó a Galeto La salida Es Escudero Se tiene que esforzar Para que no salga Esa pelota El rolli Escudero Ya está la marca Norberto Fernández El pelotazo Buscando a Biagio Con la marca de Barrios Ganó Biagio La mira a buscar el Gallego González Salió Cancelarín Se da el segundo El Gallego González Gol 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 Lazo del Gallego El Gallego González Para anunciar Que San Lorenzo Le está ganando A Huracán Dos a cero Otra vez jugando mal Marcando mal San Lorenzo El Gallego González Que le gana A Cancelarich Y con un toque Sutil de derecha Por arriba De la cabeza De Giuntini Pone a San Lorenzo Dos a cero Arriba Marini Sigue tocando Huracán Pero sin profundizar Ahora Paz Levanta para Gendulain Ya los veo en el área A Guerra y a Pelletti Gendulain Lo busca a Guerra El Uruguayo Alves Presentación oficial Debut Con la camiseta De San Lorenzo De este señor Tratando de tener la pelota Así ¿Por qué interojaste Uruguayo? Saltaste con Guerra Se estaba quejando De una supuesta falta Que no hubo Dentro del área Lo habían dejado solo A Guerra Para que saltara Con Alves ¿Te querés sacar la duda? Ahí viene el centro De Batimos Desde la derecha El salto de Alves Y Guerra Que lo estaba anticipando Con total libertad Darévalo Muy pasivo Dentro del área Silas Escuchá Claro Lo vas a hacer Volver loco El bambino Silas Y es acertado El pedido Del bambino Veira Fernando Porque le ha tocado Muy poco Hasta el momento El brasileño Silas Salvo aquella oportunidad Para el primer gol De San Lorenzo La bajaban a Pelletti Pero dio la ley De ventaja Correctamente Sánchez La tenía a Guerra Pelletti Para pegarle ¡Pelletti! Cuando estaba todo anulado Le cometían falta A Walter Paz Por eso el tiro libre Para Huracán Y Ángel Sánchez Que le recomienda A Walter Pelletti Que escuche el siluaje ¿No lo buscarán a Guerra? Espera Pelletti Sí Sí Barrio Giuntini Alves Qué debut No Buche Gendulain Fernández Que no puede Galeto Que saca Bátimo Que recupera La tocaba Silas El gallego González Silas de nuevo Está solo Biagio Está solo Biagio Viene para Biagio Aquí va Biagio Con Cancelariz Es el tercero Es el tercero de Biagio Será No No se puede creer No se puede creer ¿Qué vas a hacer Pampa? El pase para Biagio La salida tardía Otra vez de Cancelariz También Y la pelota que se va Muy cerca del palo Y no puede llegar El Pampa Biagio Cuando aquí Marini Le cometía falta Al Diablo Monserrat Y va a haber amarilla Para Marini Correcto Ángel Sánchez Y no podrá jugar El próximo partido Marini frente a Belgrano De Córdoba Por sumar cuatro tarjetas A Marilla Marini Fernández Paz Sigue Paz Eso fue falta Primero Galeto Y después Arevalo Espiro libre Para Huracán Y ya no me quedan dudas De allí Desde esa posición Cuando lo van a amonestar A Galeto Desde esa posición Le va a pegar Pedro Barrio Tiro libre Favorable A Huracán De mucho peligro Para San Lorenzo Lo veo muy tirado Sobre su palo Izquierdo Alves Llega Barrio Barrio Respira San Lorenzo González Monserrat Está llegando el Diablo También Biagio El enganche de Monserrat Monserrat Sila Sila para el tercero Sila lo tiene el Gachico El gol Gol De San Lorenzo De nuevo De nuevo El gallego González San Lorenzo Ahora a tres Huracán Cero Me pregunto Partido liquidado Ahí está el pelotazo De Monserrat Buscándolo Así La que viene A las espaldas De Bátimos Y el gallego González Que no tiene ningún problema Cuando Barrios Miraba al juez de línea Recupera el gallego González Después de recibir De Monserrat Diagio Está llegando Pedro Barrios Presiona Hostila Monserrat Que no puede Pineda Puso bien el cuerpo No se fue la pelota Sigue Pineda Lucha Monserrat Con él Gana Monserrat La infracción de Pineda Y es para Amarilla Ángel Es para Amarilla Directamente Al tobillo Del diablo Monserrat Y totalmente Innecesario La falta Aquí la vemos Donde se estabiliza Pineda A Monserrat Cuando se iba Sobre el lateral derecho Del ataque De San Lorenzo Llega el envío De Sila Cancelariz Y la mete En el córner Getulain Mirá que pica Lo es brasileño Eso es estar Muy metido En el partido Lo que hizo Silas Observó muy atentamente La posición De Cancelariz Que estaba esperando El centro confiado Alves que no podía Encima se pierde en este No le pudo entrar A esa pelota Walter Pelletti El saque de arco Será para San Lorenzo De Almagro Me dio la sensación Que en la marca de Pelletti Allí vemos Se confía Ruggeri Que lo trata de frenar Pregunto ¿Hubo penal en esta jugada? Arevalo dominando Le salió un grano A Ruggeri En pelota por arriba ¿No? Aquí estaba El gallico González Llegó El gol Mirá vos Ya lo estaba gritando Era del diablo Exacto de arco Para Huracán No tiene apuro San Lorenzo Que gana 3 a 0 Ruggeri Silas de nuevo Ruggeri Toca y toca San Lorenzo Señoras y señores Ángel Sánchez Anuncia Cuando tenía la pelota Oscar Ruggeri Que ha finalizado Este primer tiempo Con goles De Biagio El gallego González En dos oportunidades San Lorenzo Le está ganando A Huracán 3 a 0 Puesto Va a empezar El segundo tiempo Da la orden Ángel Sánchez Se la toca El pescadito Paz A Claudio Marini Ya están jugando La segunda etapa San Lorenzo 3 Huracán 0 Sigue Kendulain Por favor Pido que se concentren Que esto no sea motivo De desconcentración El saque lateral Será para el equipo Del Buche Chabay Que está perdiendo 3 a 0 Con San Lorenzo Batimos Peletti Solamente guerra Esperando también Fernández ahora Viene para Batimos Vendrá el centro del Pipi Preparado Alves Alves que fallaba En el puñetazo Se lo perdió Peletti Estiro de esquina Para Huracán Mejor No te digo Lo que pienso Uruguayo El centro Desde la derecha De Batimos Va a salir Mar Fernando Alves Se queja de que hay falta Pero para nada No lo tocaba Hugo Romeo Guerra Después completa Cualquier lado Peletti Allí va a buscar El Diablo Monserrat Se la robó Y se la lleva Viaggio A toda velocidad Viaggio La tarjeta Vendrá para el Pipi Batimos Roja Afuera Batimos Y está muy bien Viaggio iba Para el arco Buscaba el gol Y Batimos Lo único que buscó Fue la pierna De Viaggio Para buscarlo De nuevo Para Walter Paz Llegó con lo justo Galetto Todos los aplausos Para el volante Y ahora Paulo Silas No podía Gendulain Espera que Gallego González Mete la diagonal Viaggio Sigue Silas Para entrarle Silas 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 Cancelarich Era el cuarto Del equipo Del Bambino Viene el uno De Huracán Ahora La mejor llegada De San Lorenzo En este segundo tiempo Silas Desbordando Por la izquierda No pudo conectarla El Gallego González Antes El arquero Cancelarich Sigue Manuzovic No podía Walter Paz Lo persigue Kendulain Está esperando Gallego González También va Viaggio Al primer palo Manuzovic Cancelarich Para sacar Para completar Norberto Fernández Para recuperar Silas Neto Le va a entrar Pégale Pégale Carlos Neto Cancelarich Evitando el córner Quedó el reclamo Del Gallego González Que le pedía el pase Pero otra vez Enderezazo Con mucha confianza De Neto En la pelota Que me parece Que ya se iba Pero Cancelarich Igual la quiso agarrar Gendulain Que le pega muy mal Se tiene que esforzar Cancelarich Cancelarich Que se largala Viaggio Pégale que está en cuarto A ver Viaggio Demoraste mucho Ahora sí le va a entrar Viaggio Ver para creer Lo tengo que decir Estaba jugado Cancelarich Se lo ha perdido Se lo ha perdido el Pampa Va a llegar Pelota dividida Con el Roli Escudero Con qué calidad Con qué firmeza Ganó Escudero esa pelota Neto Qué enganche de Neto Siguió de largo Fernández El caño De Neto a Marini Terrible tubo Espera Viaggio Lo bajó Marini Desde atrás Está amonestado Y está amonestado Se va Marini Lo bajó Desde atrás a Neto Después del caño Lo persiguió Desde atrás Y lo bajó En esa posición El cabezón Tocando para el diablo Aparece Neto Ah Qué fuerte fue Peletti Se va Peletti Se va Peletti Y está bien también La expulsión De Peletti Que va muy fuerte Abajo sobre Neto Sigue el brasileño Silas El gallego González Manuzovic Arriba del está Gendulain Sigue Manuzovic El toque para Neto Escudero Era el diablo Silas Silas Todos quieren hacer su golpe ¿Te diste cuenta de eso? Están todos haciendo gestos Todos piden la pelota Ahora Silas Si otra vez Prefiera el arco Después de haberle recriminado Escudero Hizo lo mismo que hizo cuando pateó Silas Neto para entrarle ¡NETO! ¡Qué misil! Ahí está el derechazo De NETO Y la pelota Que se va muy cerca Del palo Que cubre Cancelarich Que se arrojaba Pero mucho más tarde Se había pasado la pelota Galeto que quitaba Silas que arma el contraataque La tiene el diablo Monserrat Estaba llegando Pineda para marcar De nuevo Silas Silas Lo busca el Pampa Aquí va el Pampa El Pampa Cancelarich Brillante Muy bueno Lo del 1 De Huracán Otra vez La llegada De San Lorenzo A las espaldas De la defensa De Huracán Y el remate De Diagio A Chicago Bien Cancelarich Neto Sigue Neto Estaba la marca Roger Morales Le quedó a Silas Que le va a entrar al arco Silas Gol Gol De San Lorenzo El brasileño Paulo Silas San Lorenzo 4 Huracán 0 La tiene Escudero Endulain Que saca Neto Se quedó para pegarle Neto Cancelarich Monumental Sensacional Bárbaro El 1 De Huracán Con mucha confianza Carlos Javier Neto El disparo El derechazo Y Cancelarich Que se esfuerza Para sacarla Al corner Magnífico El disparo Del volante De San Lorenzo El centro De Montserrat Ruggeri Cancelarich Cuanto vas a tener Que trabajar Con este equipo Buche Gauna Roger Morales La perdida Roger Morales Se viene el Pampa Biagio Vacunando Pampa A ver Hasta el moño Aquí está El gol Del Diablo Monserrat Gol De San Lorenzo Ahora San Lorenzo Le está ganando A Huracán 5 a 0 El Diablo Monserrat Ahí está Monserrat Cuando gana La pelota Y esta vez Sin egoísmo Biagio Le va a dar La pelota A Monserrat Y Monserrat Para el triunfo Categórico De San Lorenzo Neto El Yaya Rossi Sigue Rossi La pide Ribadero El toque Para Biagio Será el sexto Aquí la tiene Biagio Biagio Cancelarich Bien ahora Cancelarich Y otra vez La llegada Por afuera De un volante Derribadero Para que Disparara al arco Y cancelarich Retuviera con seguridad Omar Gauna El exjugador De Talleres También de Independiente Resbala Pineda Cuando andas mal Andas mal Biagio Lo busca Yaya Rossi Biagio de nuevo El Yaya Rossi Era el gol Del Yaya Allí está Cuando Biagio Lucha Y Rossi Con la parte De afuera De su botín Derecho Le pega Y la pelota Que pasa Muy cerca Del palo Custodiado Por Cancelarich Aquí sacaba Cancelarich Cuando el señor Ángel Sánchez Anuncia Que ha ganado San Lorenzo 5 a 0 A Huracán Car Gracias.